DJ Piboy, DJ Piboy, DJ Piboy, DJ Piboy, ¡Trependa! Willy, Willy, escúchame, ¿qué es lo que tú haces con tu amiguito Piro y Fabio, coño? Me tienes alta, nunca tienes tiempo para mí, tú siempre estás rebando por ahí. Ven para la casa, coño, tira para acá, me lleno de galleta, coñazo. Coño. Tranquila, mami, tranquila. Ay, 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 ay. Ya, 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 ya ¡Ay, ay, ay, ay...! Dame tu culo, dame, 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 dame tu culo, ¡uh!, Dame tu culo, dame, dame, dame tu culo. Rebola por mi, yo cele bolo, rebola por la mamá. Rebola por mi, yo cele bolo, se dobola, se dobola, mami quiero ,midi quiero . Quiero, quiero. Quiero, El que lo, el que lo que, que lo que, que lo que Coñazo eres 1 mamahuevo, ven para la casa a recoger tu maldita mierda que todo el día estoy aquí tranchea por ti, ven aquí ya mismo, te voy a arrancar esos moños que tienes Ya, 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 ya Que lo que, 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 ay 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 Cuando yo te vea mamá huevo Te voy a pegar una realísima galleta en esa cara